Para vos, basura ¡Huepa! Muchas veces yo te perdoné Pero ya basta de vivir con tus engaños Puedes ya volver con tus amantes Con esas, las que a vos te hacen muy bien Yo no puedo creer cuánta mentira Llorabas que me amabas a mis pies Ahora quieres que yo te perdoné Ahora ya es muy tarde y no lo ves Porque contigo no soy nada, nada No eras más que una mentira Nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada Solo eras un tonto que mentía Que reías un ladrón de porquería Y no eres nada, nada No eras más que una mentira Nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada Solo eras un tonto que mentía Que reías un ladrón de porquería Y no eres nada Para vos Solo, con cariño Con cariño ¡Uepa! Yo no puedo creer cuánta mentira Llorabas que me amabas a mis pies Ahora quieres que yo te perdoné Ahora ya es muy tarde y no lo ves Porque contigo no soy nada, nada No eras más que una mentira Nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada Solo eras un tonto que mentía Que reías un ladrón de porquería Y no eres nada Nada Porque contigo no soy nada, nada Porque contigo no soy nada, nada No eras más que una mentira Nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada Solo eras un tonto que mentía Que reías un ladrón de porquería Y no eres nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!